La enlace es, ahora vamos a trabajar caminando. Empezamos con una manera derecha, un, dos, tres, cuatro, paso, cuarto, paso, paso, ropa delante, ropa atrás, paso, lo, paso, pausa, ropa a medio de peso, paso con media, paso con media, chao, hacia atrás con el, ropa atrás, paso, dos, hip-ball-cross, paso, dos, hip-ball-cross, para, por la derecha. Repetimos con la primera derecha, un, dos, tres, cuatro, paso, cuarto, paso, paso, ropa delante, ropa atrás, paso, lo, paso, pausa, ropa a medio de peso, paso con media, paso con media, chao, hacia atrás, ropa atrás, paso, dos, hip-ball-cross, paso, dos, hip-ball-cross, para, por la derecha. Vamos a trabajar con nuestra derecha, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, para, por la derecha. Este baile tiene un tag, el tag 24, en la sexta pared, empezamos con la pierna derecha, un, dos, tres, cuatro, paso, un cuarto, paso, paso, rojo delante, rojo para atrás, paso, rojo, paso, pausa, con cambio de peso, paso con media, paso con media, chas hacia atrás, tenemos cuatro cartas, aquí, tenemos tres stars para ver el mejor, y ahora, voy a explicar cómo, si, este es el line, side behind, side cross, paso en el plele, step forward, step forward, walk forward, recover, walk path, recover, step forward, forward, recover, step forward, forward, recover, step back, pass ante tu delet, chas hacia atrás, back, forward, back, recover, side, touch, hip ball, cross, side, touch, hip ball, cross, forward, main cross, one, one, in English, este es el line, side behind, side, cross, side, front ante tu delet, step forward, step forward, walk forward, recover, walk back, recover, step low, step forward, 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 walk forward, recover, step back, pass ante tu delet, step back, pass ante tu delet, chas hacia atrás, back, walk back, recover, side touch, hip ball, cross, side touch, hip ball, cross, 4 medias 1, 1 en un registro 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 4 medias The dash has attacked in the wall 6 in the count 24 Step 5 Side behind Side close Step 4 Lock forward recoil Step lock Step forward hold Step back Step 2 Remove Turn Step 5 Ad Circus investors As soon as you have Step 2 Step 2 Step 2 Step 3 安全 Step 4 Stand Step 3 Step 5 Step 4